Ahora le vamos a dar conclusión a la nota que hemos logrado con Gustavo Lleraz, que nos está hablando hoy de la importancia de los análisis de suelo, también de una correcta toma de muestras para evitar inconvenientes luego en la nutrición del cultivo de tabaco. Siempre recomendamos que se extraiga la muestra en una bolsa con el plástico tipo cristal, que esa bolsa, nosotros cuando extraemos la muestra, que aproximadamente va a ser de 1 a 2 kilos, le pongamos la etiqueta donde se identifique esa muestra. En la etiqueta tenemos que poner el nombre del productor, el potrero, la localidad, el nombre de la finca, la zona en el caso de la cooperativa, que es la zona que recorre ese recorredor, y la fecha de la extracción. Normalmente de lunes a jueves no hay problema, los viernes a veces que la muestra llega al departamento de agronomía ya fuera de horario y esa recién va a salir el lunes, entonces nosotros recomendamos al productor que si no nadó la muestra la deje abierta, no la cierre, para que por transpiración la muestra no se altere. La recomendación que le hacemos al productor es que trate de sacar la muestra cuando prepare los suelos, eso se hace normalmente en mayo y junio, porque si no el suelo está muy, al no estar preparado, está muy duro, y nosotros normalmente le prestamos el muestreador, cada recorredor tiene su muestreador, y ese muestreador tiene un cono que se introduce unos 20 centímetros, si el suelo no está preparado no lo podemos hacer. Y si no, la otra forma es, si no tenemos el muestreador a mano, lo puede hacer con una pala, se hace un pocito en el suelo y con la pala se va sacando de la superficie hasta la profundidad del pocito, sacando la pared de suelo para que sea homogéneo lo que nosotros estamos tomando de muestra. Otra cosa que altera a veces la muestra es que si el suelo nosotros hacemos también muy temprano la muestra, a través de los sucesivos riegos, va a ir cambiando un poco los datos que después vamos a obtener posteriormente en los análisis del suelo. Una vez que llegan los análisis, uno hace las recomendaciones de acuerdo a las distintas mezclas que tiene la cooperativa, en este caso Fertinorte, tenemos mezclas físicas y mezclas químicas, tenemos unas mezclas que son bien balanceadas, son mezclas tabacaleras, donde está bien balanceado el nitrógeno, fósforo y potasio, y en el caso de los repiques, también tenemos tres o cuatro tipos de repiques. Por supuesto, uno cuando hace una recomendación de un análisis, si tenemos en cuenta lo que pesa una hectárea de tierra, que es aproximadamente 3 millones y medio de kilos, si el productor después pone 100 kilos más o 100 kilos menos de fertilizante, no hay mucha variación, es una orientación lo que nosotros le damos, que trate de estar en el rango de NPK recomendado para no tener problemas en el rendimiento y en la calidad. Y hoy con los costos que tiene justamente el fertilizante, es fundamental ser eficiente en este sentido. Exactamente, nosotros sabemos que el éxito lo asegura la fertilización, el manejo, la aplicación de agentes de protección del cultivo, hace las tareas en tiempo y forma como el control de brote, el de flores, la cosecha y el estufado. Pero es fundamental la fertilización porque es no solamente para obtener un balance perfecto de NPK, sino por el tema costo. Hoy por hoy cualquier mezcla vale más de mil dólares la tonelada, o sea, si tenemos en cuenta el costo, no podemos darnos el lujo de tirar fertilizante al vicio en un potrero. En lo posible hacer cada dos a tres campañas un análisis de suelo. Bueno, ante cualquier duda, como siempre decimos, la cooperativa a través del Departamento de Agronomía tiene la posibilidad de asistir a los productores. Sí, ellos tienen los teléfonos de cada técnico, a su vez la cooperativa tiene un WhatsApp institucional y si no, a través del WhatsApp se puede comunicar con cualquier técnico o el Departamento de Agronomía.